Hola, muy buenas a todos, hoy empezamos a saco y así nos vemos ya las cuentas atrás y todo esto, partida normal y vamos a escogernos a Batman, que es un personaje muy guapo, asesino, brutal, muy divertido, muy directo, a diferencia de otros asesinos, este es directo y además aguanta, no está nada mal el señor Batman, defensor de Gotham y enemigo acérrimo del Joker, que no sé qué le echaste aquí en el grupo, macho, pero bueno, a veces las alianzas ya se sabe cómo van. Pasiva de Batman, dice, cuando Batman se aproxima a un héroe enemigo su velocidad de movimiento aumenta en un 20%, ¿qué quiere decir esto? Que ya empezamos a ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Un personaje muy agresivo que entra y sale del combate con mucha facilidad, bueno, muy divertido. Habilidades de Batman, la primera habilidad pega un golpe con el antebrazo, con las cuchillas del antebrazo, que básicamente hacen daño a todo el mundo alrededor de él, es un giro, y además al cabo de X, al cabo de muy poco tiempo, hace 0,5 segundos o así, hace otra vez daño a un enemigo aleatorio de los que ha dado con la cuchilla. ¿Qué quiere decir? Que si te enfrentas a uno contra uno, le vas a hacer prácticamente doble daño al enemigo, cosa que está muy bien. La segunda habilidad, el batarán, el boomerang de Batman, ya lo sabéis todos, quien no conoce a Batman, básicamente lo lanzas, atraviesa a todo el mundo y hace daño a todo el mundo. ¿Qué sucede? Que si le vuelves a pegar a esos enemigos que ha atravesado el boomerang, los aturdes y encima recuperas vida. Y eso no es todo, al cabo de 3 segundos, le quita el batarán un 24% de la vida perdida al enemigo, con lo cual es una habilidad para reventar al típico enemigo que se te escapa, travioso, que se te pone detrás de la torre y tal, tú con un enemigo que le queda poca vida, que se te escapa, le tiras el batarán y probablemente lo vas a matar. Y el ultimate es una maravilla, el ultimate te vuelves invisible durante muchísimo rato, bueno, luego leeremos la habilidad para, luego leeremos las habilidades al final de partida, ya sabéis que esto lo hago y discutiremos el equipo y tal. Es una habilidad muy chula que te vuelves invisible, que puedes ir por el campo de batalla completamente invisible, si te acercas a los enemigos durante X tiempo te vuelves visible, o sea, hay que tener cuidado. Y lo curioso e interesante de la habilidad es que, bueno, luego cuando vuelves a usarla, te lanzas, así como una especie de salto y tal, con la capa, usa la capa y tal y hace daño a los enemigos que atraviesa. Lo curioso es que, aunque se vuelva invisible, le aparece a todo el mundo como una especie de ojos de Batman encima de las cabezas, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo presente porque, aunque, bueno, aunque no te vean, pueden más o menos saber que estás cercano, que estás cerca de la posición y todo esto. Entonces, todas estas cosas vale la pena tenerlas presentes. Vamos a ver si pillamos, mira, buen intento. Vamos a ver si nos podemos llevar esto. Buen intento aquí de quitarme el bicho. Aquí habéis visto el Batarang, ¿eh? Tenía puesto el Batarang y al cabo de pocos segundos le hace daño y como tenía poca vida el bicho me lo he llevado. Es muy interesante el personaje de Batman, muy interesante, muy divertido. Es un asesino, la verdad, que mola bastante, personalmente me gusta mucho y vale la pena llevar y disfrutaréis muchísimo. Ya lo iréis viendo durante la partida y, lógicamente, pues ya comentaremos luego al final. Bueno, vamos allá. Veo que arriba tienen problemas. Debería ni el Joker arriba. Vamos a avisarlo. Vamos a avisarlo. Recordad que son partidas normales, ¿eh? Recordad que son partidas normales. Pero están al nivel... Bueno, ha cambiado la temporada. Es algo que nos había dicho. Cambio la temporada. Y ahora, lógicamente, el nivel ha bajado. Ahora somos oro 4, oro 3. Pero bueno, vamos a volvernos invisibles. Y vamos a ver si podemos pillar aquí a alguien. Se queda invisible muchísimo rato, ¿eh? Muchísimo. Vamos a ver. Vamos a movernos un poquito por aquí. Vamos a pillarnos las botas que nos harán falta. Siempre va bien tener las botas. Vamos a ver si pillamos a alguien. No, parecen muy agresivos en esta partida. No hay mucha peña, veo. Mira, está por aquí Murat. Vale. A ver, el Joker no va arriba. Es una pena. Bueno, al final he aparecido ya. Es que es una partida poco agresiva. Entonces nosotros nos vamos a centrar sobre todo en pillar bichos. Y más adelante, si vemos que las cosas se ponen feas, pues ya atacaremos. Vamos a centrarnos en eso porque depende de la partida tienes que un poco ir en consonancia con ella. Tampoco vas a ir a saco si no vale la pena ir a saco, lógicamente. Por lo general me suelo subir la primera habilidad a tope combinándolo con la segunda. La verdad es que la primera habilidad en uno contra uno, que es lo que te interesa para matar al enemigo y destrozarlo. Va bastante bien. La verdad. Aquí tenemos otra vez la muerte del bicho a distancia. Ya lo veis. Es muy divertido, ya lo veréis. Vamos a ver si podemos ayudar al de arriba. A ver si pillamos el azul. Que nos irá muy bien. Tenemos una muerte. Es una partida lenta, es una partida lentita. Ya intentaré subir de nivel. Un poquito a platino o diamante, que es donde solemos estar. Para que veáis partidas interesantes. El Joker al final... El Joker es un aliado chungo. Es un aliado chungo porque nunca sabes cuándo te va a hacer la púa y te va a tocar por la espalda. Pero bueno, de momento ha hecho su trabajo. Que es petar la torre de abajo, que está muy bien. Pero bueno, bien. A ver. Vamos a ver. Ya empiezo a recuperar mana. Vamos allá. A ver. Toma. Toma. Un enemigo, un personaje muy directo, muy guapo. Ya os lo estoy diciendo. El Batman es un personaje muy divertido, muy directo. Que encima recupera vida. Tiene bastante defensa dentro de lo que cabe. No está nada mal. A mí personalmente, de los asesinos más directos, que más me gustan. Lógicamente, no es tan directo como Butterfly. No es tan directo como Butterfly. Pero no está nada mal. A ver. No está nada mal. Mira. Vamos a destrozar todo esto. Vamos a pillarnos las botas ya de movimiento. Que nos van a hacer falta. Y vamos a empezar a subirnos algo de defensa. Y también, lógicamente, para jorobar al personal. Que eso, esta armadura. Vamos a usar el Ultimate. Ya que no lo hemos podido usar ahí. Por cierto, aunque te vuelvas visible. Que te vuelve visible también cuando haces daño y tal. El Ultimate se reserva. O sea, el golpe del Ultimate lo puedes usar más adelante si es necesario. O sea, que estas cosas vale la pena recordarlas. Vale la pena recordarlas porque aunque no tengas... No seas invisible. Pues luego usas el Ultimate cuando en el momento adecuado ya está. Bueno, venga. Tenemos mucha velocidad ya. Tenemos un equipo aceptable. Somos nivel 9. Si cuando acabe esto creo que seremos nivel 10. Vamos a marcar esto. Venga. Vamos a ir arriba ya. Vamos a curarnos el maná a tope. Vamos a ver si pillamos la carrerita. Venga. Hacemos la carrera. A ver. ¿Avanzarán? Sí. Mira, ha avanzado. Es increíble. Es increíblemente rápido. Es que puedes destrozar a un enemigo con una velocidad increíble. Batman es un personaje que ya os digo yo que está muy, 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 muy bien. A ver. Vamos a avisar que estamos aquí. Luego os diré trucos y tal con Batman. Que yo creo que vale la pena comentarlo. Vamos a usar todas las técnicas posibles para destrozar a este bicho. Venga. Vamos a subirnos la segunda otra vez. Vamos a avanzar esta línea. Bien. Muy buena, tío. Muy buena. Muy buena. Toma. Palizón. Si es que... ¿A quién se le ocurre? Ya lo habéis visto en el vídeo anterior de Murat. ¿A quién se le ocurre enfrentarse de esa manera a Batman, macho? Si Murat es un personaje de toques... De toques fuera de... Bueno, de escenario directo, hombre. ¿A quién se le ocurre hacerle eso a Batman, tío? Bueno. Otros bichos más por aquí. Vamos a seguir. Vamos a aprovecharnos que no hay nadie por aquí. Vamos a cazar un montón de bichos. Vamos a empujar la línea, lógicamente. Mis compañeros van haciendo la suya por ahí, ¿eh? O sea que es un grupo bastante estable también. Esto hay que tenerlo en cuenta para ganar las partidas. Porque a veces el grupo no acaba de ser estable. Pero bueno, bien. Ya vais viendo cómo es Batman. Es un personaje increíble. Yo os lo recomiendo muchísimo. Vas a disfrutar mucho con él. Muchísimo. Y bueno, vais a hacer bastantes muertes, ¿eh? Pues es un personaje que tiene unos combos muy definidos. Unos combos muy definidos. Que básicamente es... Segunda. Ultimate si puede ser y primera o segunda y primera. Y luego ya para cuando le has clavado el Ultimate y... Y la primera y tal. Y bueno, el personaje enemigo se queda con poca vida. Prácticamente le puedes volver a hacer la segunda habilidad y matarlo. O sea que está muy bien. Vamos allá. Vamos a intentar liarla por aquí. A ver quién hay. Mira. Increíble, ¿eh? El personaje. Increíble. Vámonos. Otro menos. Creo que está vivo. Míralo. Pero no pasa nada. ¡Ay! Mira. ¡Uy! Lástima, tío. No le he matado todavía. Una pena. Mira. ¿Qué haces tú aquí, tío? Toma. Hace mucho daño, ¿eh? Hace mucho daño. Daño también, Batman. Ya os digo yo que es bastante guapo. Toma. No te lo esperabas esto, ¿eh? Esto. Eso no se lo esperaba, ¿eh? Que Batman estuviera ahí. Venga. Una torre menos. Entre todos lo hemos conseguido. Vámonos de aquí. No conviene quedarnos. Vamos a empujar la línea. Vamos a pillar el azul, si puede ser. Y si no puede ser, pues nada. Luego también el daño. El daño base que hace Batman es muy chulo. Luego os explicaré los objetos. ¿Y por qué me los pillo de esa manera? No están entre los recomendados. Si no... Venga. Vamos a dejarle que tiene poco maná. Vamos a dejarle el bicho a ella. Si no recuerdo mal, es una construcción propia. Completamente. Entonces, son construcciones siempre divertidas. Ya que son construcciones propias creadas por uno mismo. Son construcciones más divertidas y más interesantes siempre. Vamos a volvernos invisibles de nuevo. Y vamos al ataque. Creo que está vivo. Aquí lo tenemos. Vamos a pillar velocidad. Vamos a pillar el... Violeta ha reventado la torre de arriba. Bueno, no pasa nada. Tenemos bastante ventaja. Tanto de muertes como de torres y de todo. Eso es algo interesante. Vamos a pillarnos el ultimate. Y vamos a intentar apoyar aquí. Que Murat está aquí, pero Murat está un poco loco. Tampoco es que haga un trabajo muy chulo. Vamos a ver. Vamos a ver si pillamos a Violeta despistada. Mirad, eh. Mirad el daño. Increíble. Voy a morir por la torre porque me ha ralentizado y todo esto. Pero el daño es que te coge Batman y te convierte en puré de patatas. O sea, es increíble, macho. Es un personaje... Ya te digo, es un personaje asesino. Que de los asesinos quizás de los que más me gustan. En el sentido de que es directo. Es divertido. Es un personaje ingenioso. Es un personaje que puedes hacer muchas cosas. Un personaje que se vuelve invisible. Y te puede recorrer prácticamente todo el campo de batalla invisible. Un personaje que corre rápido. Yo creo que lo tiene todo, macho. Encima es Batman. O sea, puedes estar fardando durante toda la partida diciendo a todo el mundo que eres Batman. Batman, tío. Nadie más puede hacerlo eso. Nadie. Pero bueno. Venga. Vamos a continuar nosotros. Porque bueno, puede ser Superman. Pero ser Superman no es lo mismo que Batman. Ya lo sabéis todos. Superman mola. Pero Batman mola más. Básicamente porque es humano. O sea... Y Superman no. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a escondernos por aquí. Que están todos muertos. Vamos a pillarnos el azul. Nosotros. Que nos hará más servicio. Creo. Y vamos a ver. No debería haber usado el ultimate. Pero bueno. Al menos se me regenera rápido. No están matando al bicho. Vamos a pillar a este. Vale. ¿Me la ha matado? Ah, no. Lo he matado yo. Mira si hago. Mira si hago daño. Y encima se lo quito a Violeta. Mira. ¡La has cagado! ¡La has cagado, Violeta! Es que no te puedes quedar en línea con Batman. No te puedes quedar en línea con Batman. Porque es que te puedes salir de cualquier lado. Es increíble. O sea, el mono. No me lo he pillado por aquí todavía. Pero el mono se vuelve invisible durante un tiempo muy corto. Pero es que Batman puede estar todo el rato invisible prácticamente. Y mirad la velocidad con la que se le regenera a la última. Bueno. Es que es una pasada. Vamos a ver. Vamos a pillar esto para el grupo. Que nos irá bien. Vamos a volvernos invisibles y vamos a ayudar. Bueno, Timmy está un poco solo. No creo que pueda sobrevivir a eso. Pero bueno. Nosotros vamos por la espalda. Como unas buenas perras. A ver si pillamos a alguien despistado. Como por ejemplo Raz que lo he visto por aquí. Vamos a ver. No. No está por aquí. Una pena. Vamos a empujar esto. Ven. Muy buena esa. No lo suficiente. ¡Ay! Muy buena. Muy buena, tío. Vámonos. Vámonos de aquí. ¡Ay! ¡Ay! Un poquito tarde, Xeniel. Un poquito tarde. Pero bueno. La torre caerá. Con un poco de suerte. Bueno. Bien. Ahora habéis visto un poquito lo que aguanta Batman. Han aguantado bastantes toques entre Raz y Arturo. Así os podéis hacer una idea que es un personaje que aguanta bastante. Teniendo en cuenta que Arturo es un guerrero de daño. Y que Raz es un mago que ya conocéis por aquí. Que es uno de los personajes que más me pillo. Y es uno de los personajes que más daño hace. Quizá un poquito lento. Porque es un personaje más de lanzar el Kamehame y tal. Pero como te pille con el Upercut y te pille con el Ultimate. Te deja tieso. O sea. Es increíble Raz el daño que hace. Y ya habéis visto que ha aguantado bastante bien. No está mal. O sea. Yo creo que es un personaje bastante bien creado. En el sentido de que puedes hacer muchísimas cosas. Vamos a ver. Vamos a acabar ya la partida. Vamos a centrarnos en acabar de una vez. Y creo que ya es suficiente. Ya habéis visto todos los poderes de Batman. Aquí guapos. Venga. Vamos a vengarnos. Si puede ser de Raz. Raz lógicamente no avanzará. No acabo de moverme. No sé muy bien por qué. No acababa de moverme con el mando. Atacadle que se levanta. Vale. Bien. Muerto. Yo creo que con este empujón. Con un poco de suerte. Podremos hacer algo. Vamos a señalar la torre esta. Es la torre que necesitamos. Creo que con un poco de suerte. Bien. Ya la tenemos. Yo creo que con este empujón. Ya prácticamente. Ya teníamos la partida. Pero ya ahora sigue. Ya la tenemos. Del todo prácticamente. Venga hombre. Ayúdate a Shen. El que se está comiendo toda la torre. Cuidado el ayudado. Bueno. Cuidado tío. Cuidado. Que es una base enemiga. Que hace mucho daño. Pero si esto la... Se lo está comiendo todo el tanque. Tío. Pobrecito tanque ahí. Muerto para nada. Pero bueno. Ha hecho un buen trabajito. Tenemos prácticamente todo el equipo. Hemos hecho de momento un 10. Hemos hecho... Hemos matado 10 personas. Cosa que no está nada mal. Vamos a destrozar esto. Vamos a empujar. Vamos a seguir empujando. Vamos a seguir empujando. Ya que esto está libre. Pues nada. Mírate el daño. Está muy bien. Cuando pillas aquí a la peña en medio. Haces bastante pupa. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos pillar al bicho este. Que nos irá bien para algunos del equipo. Que seguramente no tienen todos los objetos. Venga. Mirad la vida también de Batman. No baja. No baja la vida. A ver. Vámonos. Venga. Ha sido tarde. Ha sido tarde, Perry. Murad. Que te reventamos la vida. Pobre Murad, tío. En serio. Venga, hombre. Avanzad. Además, mirad la vida que se cura. Esto es uno de los trucos de Batman más guapos que tiene. Vamos a ver si podemos pillar el azul de aquí. ¿Está? Uy, no está. Qué pena. Bueno, vamos a empujar la línea ya que nos hemos movido. Ya que nos hemos movido, pues aprovechamos. Desgraciadamente han pillado mi grupo aquí. Vamos a ver si podemos ayudar. Vámonos un poco. Venga. Bien. Hemos aguantado bastante bien la cosa. Necesito el azul, eh. Ya hemos visto que no acabo de tener mana. Entonces vamos a intentar pillarlo. El otro azul ha aparecido ahora, pero ya no puedo ir. A ver si acabamos ya la partida. Que son 17 minutos ya. Venga, azul, sal ya. Venga. Aquí estamos. Venga. Muy bien. Vale. Vámonos. Vamos a ver si podemos regenerar el ultimate rápido. Y podemos atacar por aquí en plan escondidas. Vale. Vamos. Ahora es el momento. Vamos allá. Aquí no aguanta nadie. Vamos a paralizarlo un poco. Un poquito más. Está vivo todavía. Vamos a paralizarlo otra vez. Venga. Está muerto, creo. Bueno, bien. La ha matado, la ha matado Sheniel. Bien. Una torre menos. Creo que con esto ya... Ahora sí, eh. Ahora sí. Vamos a seguir avanzando la línea. Esta, ya tenemos esta torre. Bueno, ya están todos muertos, eh. Yo creo que de aquí ya no salen. Bueno. Vamos allá. Vamos a reventar la torrecita a puñetazo limpio. Como hace Batman con sus enemigos. De Gotham y tal. Bien, bien. Un buen personaje. Una buena partida. Muy guapo. Os lo recomiendo muchísimo a Batman. Muchísimo. Ahora veremos las puntuaciones. Veremos las habilidades. Las comentaremos en Dal. Muy bien. Muy bien por la Uriel. Ahí. Y vamos a ver lo que hemos hecho al final. Hemos hecho un... Vamos a darle positivos para todos. Una buena partidita. Una puntuación de 8 con 8. 11, 3, 6. Que no está nada mal para un asesino. 11 muertes. 3 veces me han pillado y me han matado. Y 6 asistencias que no está nada mal. Vamos a cobrar la recompensa. Vamos a ver los héroes. Asesino. Batman. La pasiva. La hemos visto. Primera habilidad. Ya lo hemos visto también. Doble daño. Prácticamente. Doble daño. No significa que reciba doble daño del primero. Significa que recibe el mismo daño dos veces. Esto hay que tenerlo presente. El Batarang. Ya lo hemos visto. Daño físico. Atravesando cuando pegas el golpe a otro golpe. A un enemigo que le hayas afectado con el Batarang. Recuperas vida. Que esto es muy importante con Batman. Y luego al final de 3 segundos. Le quitas el 24% de vida que haya perdido el enemigo. Increíble. Y caballero de la noche. Que ya hemos visto el último en lo que hace. Se vuelve invisible durante 30 segundos. Medio minuto invisible en el campo de batalla. Por eso es tan importante el equipo que os diré ahora. Quedará expuesto si permanecen menos de 6 unidades. Bueno. Cerca de un enemigo por más de 3 segundos. Esto hay que tenerlo presente para cuando hace chase. No os estéis mucho tiempo ahí esperando. Que al final Batman aparece. Y ya se vuelve a ver. Y dice si la habilidad se usa de nuevo. Al ser invisible. Volará en la dirección seleccionada. Haciendo tal daño a los enemigos en su camino. Esto es mentira. Haces el daño. Aunque la habilidad. Aunque no estés invisible. Puedes volver a activar la habilidad. Aunque estés visible en el campo de batalla. Esto es un pequeño error. Pero bueno. Y dice. Batman obtendrá una bonificación del 50% de velocidad. Durante 5 segundos después de salir de la invisibilidad. O sea que encima. Si tienes problemas y tal. O quieres atacar a saco. Va muy bien la invisibilidad. Porque en el momento que te vuelves visible. Pues tienes velocidad de ataque y tal. Un personaje muy guapo. Muy completo. Con unos combos increíbles. Ya lo veis. Básicamente es. Segunda habilidad. Primera. ¿Vale? Segunda habilidad. Le empiezas a hacer daño. Primera. Le haces doble daño. Si es un enemigo individual. Si no pues alrededor del área. Encima aturdes al enemigo. Afectado por el Batarang. Te recuperas vida. Encima. Le puedes lanzar. Luego el ultimate. Porque prácticamente. Batman es muy directo. O sea prácticamente. Puedes atacar a quien quieras. Porque es que como estás invisible. Durante tanto rato. O sea. Puedes atacar. Bueno. Puedes centrarte en los magos. Y los enemigos de distancia. Pero es que además. Puedes destrozar a guerreros. De una manera muy rápida. Ya lo habéis visto también. Y después de Lul. Después de lanzarle este combo. Le lanzas otra vez la segunda habilidad. Y probablemente lo tengas muerto. Rompefilas. El primer objeto para este personaje. Daño. Reducción de enfriamiento. Importantísimo. Dice. Aumenta la velocidad de movimiento. Un 10% después de salir de la batalla. Importantísimo. Moverse rápido con este personaje. Para posicionarse por el campo de batalla. Y. Quiebre. Aumenta la perforación de armadura. En 100 más 10 por nivel. Elegido de Hermes. Importantísimas estas botas. Para correr más por el campo de batalla. Ya conocemos todos la capa. La 10 de reducción de enfriamiento. 300 de armadura. 800 de vida. Y ralentización de enemigos. Cuando. Después de una habilidad. Pegas un ataque básico. Como Batman. Pega ataques básicos enseguida. Pues. Importantísimo. Diente de Fenrir. Muy importante este objeto. Enseguida. Porque Batman puede. Prácticamente. Meter. Usas la segunda habilidad. Y usas la primera. Y prácticamente. Cualquier enemigo. Estará a menos del 50%. De la vida. Entonces. Automáticamente. El ultimate. Tendrá un 30% más. De ataque. Cuando le haces el ultimate. A un enemigo. Es que lo destrozarás. Vivo. Por eso. La gran mayoría de asesinos. Se suelen poner este objeto. Por el final. Batman no. Batman tienes que colocártelo. Antes. ¿Vale? De ser un objeto. Un poquito más. Adelantado. Égida. Ya protecciones. Batman le hace falta un poquito de protección también. Tenemos la primera arma. Que es de ataque total. Tenemos las botas de correr. Que no son de protección. Tenemos la protección. Pero luego volvemos a poner ataque. Y ahora ya protecciones. Reducción de enfriamiento. Importantísimo. Mana máximo. Ya hemos visto que le falta un poquito de mana. Mana para subirle un poquito. Armadura. Que también le va muy bien. Y lazo espiritual. Más protecciones. Al recibir daño. Se reduce la velocidad de ataque del atacante. Un 30%. Y velocidad de movimiento. Un 15% durante 3 segundos. Está muy bien este objeto para Batman. Y el ultimate. El último. El ultimate no. El último objeto. Es la danza de Longinus. Para acabar de rematar a Batman. Que mejor que. Reducción de enfriamiento. Armadura. Daño del ataque. Y. Al golpear. Un objetivo. Se reduce la armadura. Por 50 segundos. Durante 5. Por 50 puntos. Durante 5 segundos. Se puede acumular hasta 5 veces. Increíble este objeto con Batman. Lo combinas. Con la primera y la última. Ya es el último objeto. Que además le da defensa. Que siempre va bien y tal. El enemigo de Batman más poderoso. Entre comillas. O el que más le va a hacer daño. Según esta construcción. Son los enemigos magos. Pero bueno. Por lo general. Te puedes encargar de ellos. Como primer objetivo. Por ejemplo. Si ves a una de ochant. Te lanzas encima de ella. Y en dos golpes. La vas a hacer puré de patata. Es que. Batman es muy directo. Y por eso me gusta tanto. Porque es un personaje. Que entra de una manera increíble. Y además. Luego te puedes escapar. Con relativamente facilidad. Porque bueno. Ya habéis visto el boomerang. El batarang. Perdón. Perdón Batman. No me pegues. Lanzas el batarang. Y. Ralentizas a la gente. Si además le pegas un golpecito. Lo aturdes. Y te da tiempo a escapar. Y tal. Y bueno. El ultimate se regenera. Con una facilidad. Bastante guapa. Es un ultimate bastante. Que se puede usar. Muchas veces. Pues nada. Aquí tenemos a Batman. Defensor de Gotham. Enemigo. Héroe. Héroe oscuro. Muy guapo. Enemigo. Que también lo subiremos por aquí. Dentro de poquito. Muy guapo. Pues lo recomiendo mucho. Vais a disfrutar también muchísimo con este personaje. Pues nada. Gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya lo sabéis. Si os ha gustado. Un pequeño like. Suscribiros al canal. Y nada macho. Dentro de poco. Vamos a subir más vídeos. Y más cosas. De Arena of Valor. Ya lo iréis viendo por aquí. Sobre todo los héroes que me faltan. Pero luego seguramente. Empezaremos a subir guías. Y una cosa que me habéis pedido. Muchos guías de arcanas. Que esto es importante. Pues nada gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y muy buenas partidas para todos. Hasta luego.